Amigos, bienvenidos a nuestro canal Al Paso de los Famosos. A continuación, nuestra información. El exponente urbano Xelo Shah dijo que soltó la tiradera para lápiz consciente, pues por estar en eso se atrasó a nivel musical. De mi parte ya yo solté todo eso. Él, o sea, el lápiz, todavía no ha hecho las pases conmigo y no sé la razón, pero ya yo solté eso. Ahora yo estoy concentrado en mi música. Cuando me puse en eso de tiradera, lo que hice fue atrasarme, por lo que ahora estoy puesto para lograr mis sueños, llevar mi música mucho más lejos y de verdad que no estoy en nada en contra de nadie, comentó el artista durante una entrevista en Vale por Tres. Al preguntarle de que si ya no tiene nada en contra del lápiz, ¿por qué no visita la tienda de su colega y compra un poloché? Dijo en tres risas, no, lo que pasa es que tengo muchos en mi casa y por eso no voy.